¡Vamos juntos siempre de la mano! ¡Adelante hacia la prosperidad! Ecuador es un país que ahorra Ecuador es un país en libertad Y te ventas un día a sus hermanos Cada día es una oportunidad Para unirnos y para encontrarnos Y te ventas juntos nos verás Te ventas un día a un país que ahorra Te ventas un día a un país que ahorra Te ventas un día a un país que ahorra Te ventas un día a un país que ahorra ¡Ai la 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 lelo! 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 ¡Ai 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 la lelo! ¡A